¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Exactamente sobre la película Detective Pikachu Ya hace muy tiempo, bueno la semana pasada sí que subí alguna cosilla de Detective Pokémon Incluso un par de vídeos que me ha desvelado un videojuego, cositas sobre la película Y bueno pues directamente se va a añadir un nuevo actor directamente a esta nueva película Detective Pikachu Se llama King Weteneif, creo que se dice o algo así parecido Y es que se une directamente ya a la película Detective Pikachu Este actor ya sabéis que es el del último Samurai y el de Godzilla Pues se suma directamente a la película Detective Pikachu como estáis viendo en la imagen De acuerdo con Hollywood Reporter, le voy a llamar directamente Ken, vale Por su apellido es un poquito raro Ha firmado de participar de la película Detective Pikachu El sitio afirma que él también tendrá el papel del detective Yoshida Un personaje creado especialmente para la película Y otros actores también han sido confirmados para el fin de los últimos meses Bueno para el film, perdón, en los últimos meses Incluyendo a Ryan Reynolds que es el de Deadpool como Detective Pikachu Justice Smith que ya lo dije la otra vez que ya sabéis que es el de Jurassic World El Reino Caído Como el protagonista masculino Y luego Kareem Network Me parece que la película es la de Big Little Lies como protagonista femenina Estáis viendo todas las imágenes de los tres nuevos Y bueno os quería traer esa pequeña curiosidad sobre Detective Pikachu Que se nos ha desvelado directamente en Hollywood Directamente en la propia... Lo que viene siendo una buena, por así decirlo, cadena por así de cine Entonces nos ha confirmado que esto se ha añadido todo Esto ya sabíamos es el de Justice Smith, ya lo dije la otra vez Y los demás también ya lo sabíamos Pero bueno directamente os lo quería confirmar ya todo otra vez Para que sepáis pues que va a haber muchas más gente que está interesada En participar en esta increíble película, por así decirlo, de la saga de Pokémon Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta mini noticia o mini curiosidad Sobre Detective Pikachu Era una mini curiosidad, vale, o lo tenía que contar Digo, me acabo de enterar, digo, os la voy a contar Digo para que lo sepáis, vale Así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Que sigáis disfrutando del anime y de todo lo que viene siendo de Pokémon Espero que os sigáis divirtiendo y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!